¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a resolver dos divisiones donde tenemos tres cifras adentro en el dividendo y dos cifras afuera en el divisor. Para empezar vamos a tomar las dos cifras del divisor, que en este caso es el 35, y vamos a ver cuántas veces entra el 35 entre las primeras dos cifras del dividendo, que es 98. El 35 en el 98 entra dos veces nada más, pero si no estamos muy seguros podemos aplicar un truco. El truco es el siguiente, quito esta cifra y quito esta otra, quito las cifras que están a la derecha y luego comparo las que quedan. ¿Cuántas veces entra el 3 en el 9? Aplicando el truco aquí me dice que el 3 en el 9 entra tres veces, entonces yo podría colocar aquí el 3, pero este truco tiene cierto margen de error, y cuando les digo error es porque nos acerca mucho al número correcto, pero no siempre lo da. En este caso me dice que es 3, pero en realidad es el 2, ya lo vamos a comprobar. Multiplicamos 35 por 3, empezamos por el 5, 5 por 3, 15, llevo 1. 3 por 3, 9, más 1 que llevo, 10. Y si nos damos cuenta, a 98 no le puedo restar 105, por lo tanto el 3 no es el adecuado porque se pasa. Esto suele suceder con este truco, nos da una idea, pero lo arreglamos disminuyendo 1 al número que nos da el truco. Entonces voy a colocar un 2. Ahora multiplico 35 por 2. 5 por 2 es 10. Coloco el 0 y llevo 1. 3 por 2 es 6, más 1, 7. Así que coloco aquí el 7. Resto y ahora sí puedo restar. 8 menos 0 me queda 8. 9 menos 7 me quedan 2. Y de esta manera ya completa la primera parte. Siempre tienen que asegurarse que el resultado de la resta sea menor al divisor. En este caso eso pasa así que vamos muy bien. Ahora para continuar dividiendo bajamos el siguiente número que es un 0 y se forma un nuevo número que es el 280. ¿Cuántas veces se entra el 35 en el 280? Podemos aplicar el mismo truco. Quitamos la última cifra y quitamos la última cifra. ¿Cuántas veces entra el 3 en el 28? Esto es más sencillo. El 3 en el 28 entra 9 veces. De tal manera que aquí pongo 9. Recuerden que puede haber error. Entonces si no es el 9 seguro será el 8. Pero vamos a probar con 9. 5 por 4 es 45. De tal manera que pongo el 5 y llevo 4. 3 por 9 es 27. 27 más 4 es 31. 31. Ponemos el 31 aquí y nos damos cuenta que no puedo restar. Ya que a 280 no le puedo restar 315. Esto quiere decir que el truco nos ha dado un número que no es el correcto. Pero que podemos corregir bajando 1. Si el truco nos dijo que era 9 le vamos a bajar a 8 porque el 9 no funciona. Y vamos a utilizar el 8 en este momento. 35 por 8. 5 por 8 es 40. Con lo cual 0 llevo 4. 3 por 8 es 24. 24 más 4 es 28. Ahora puedo restar. Si puedo restar. Por lo tanto vamos bien. 0 menos 0 es 0. 8 menos 8 es 0. Y 2 menos 2 es 0. Como no han quedado números aquí abajo y todos son ceros. No hay residuo o sobrante. Esto quiere decir que la división es exacta. Y 980 dividido 35 es igual a 28. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos 729 dividido 16. ¿Cuántas veces entra el 16 en el 72? Pues aquí podemos seguir aplicando el truco. En mi caso ya sé que entra 4 veces. De tal manera que aquí voy a poner el 4 y multiplico. Multiplicamos 16 por 4. Empiezo por el 6. 6 por 4 es 24. Así que coloco el 4 y llevo 2. 1 por 4 es 4. Más 2 son 6. Coloco el 6. Restamos. 2 menos 4 no se puede. Así que presta. 12 menos 4 me da 8. Y 6 menos 6 es 0. En esta parte vamos muy bien. Bajamos el siguiente número para continuar con la división. Y miramos cuántas veces entra el 16 en el 89. Y entra 5 veces. De tal manera que pongo aquí 5. Y ahora multiplico 16 por 5. Siempre empiezo con las unidades. Así que empiezo con el 6. 6 por 5 es 30. Coloco el 0 y llevo 3. 1 por 5 es 5. Más 3 me da 8. Coloco el 8 por acá. Ahora resto. 9 menos 0 me da 9. 8 menos 8 es 0. Y con esto he terminado la división. Veo que aquí abajo me quedó 9. Quiere decir que esta división no es exacta. Ya que tiene un residuo o resto de 9. 729 dividido 16 es igual a 45. Con un residuo de 9. Y de esta manera ya tengo resueltos los dos ejercicios. Si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.